A ver, a ver, vamos a esconder un poquito de ritmo Fuego, 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 fuego El bus anda cruz para ti Arriba, arriba Y bailamos esta hermosa molinadita A la molinita linda esta noche ¡Eh! 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 ¿Y dónde están los morenos? ¡Un, dos, tres, tres! ¡Un, dos, tres, tres! Y ya está molinadito para tu chinita A ver, a ver, a ver Fuego, 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 No me llores, señorita, que aquí viene la sociedad de morenos de amor. No me llores, señorita, que aquí viene la sociedad de mejor del folclor. No te vayas confumiendo, somos lo mejor del mundo, somos ya la torre, Santa Cruz, Santa Cruz. No te vayas confumiendo, somos lo mejor del mundo, somos la gran orquesta en tu Santa Cruz. Y ahora aprenda, bueno, bueno, y aquí está, bueno, bueno, la sociedad de morenos de amor. Y ahora aprenda, bueno, bueno, y aquí está, bueno, bueno, la sociedad de morenos de amor. No me llores, señorita, cuáles dos chinitas lindas. ¡Vámonos a veros! 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 No te vayas confundiendo, somos lo mejor del mundo Somos la demoniosidad, no te vayas confundiendo, somos lo mejor del mundo Somos la demoniosidad, no te vayas confundiendo, somos lo mejor del mundo Somos la demoniosidad, no te vayas confundiendo, somos lo mejor del mundo Somos la demoniosidad, no te vayas confundiendo, somos lo mejor del mundo Va a bailar y a gozar a la patina de San Pilar Va a bailar y a gozar a la patina de San Pilar Y eso es para la vida para ti, para el pincón Para que lo sientas Y gota a gota, en su frente brota, el sudor de su cuerpo al bailar Y no entendía por qué era mi niñez, y no lo resumido al bailar Conocí a la patina de San Pilar Conocí a la patina de San Pilar, bailando y pidiendo perdón Y no entendía por qué era mi niñez, al ser la mirada por fin no es feliz Desde que terminé, yo me enamoré Verás que muchas veces, nos da el amor Conocí a la patina de San Pilar Por eso es para ti, no pido más que pasión Con fuerza y elegancia, somos el truco Conocí a la patina de San Pilar, hay más que pasión Música Tito Pasito, Tito Pasito ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba con la pelacita ahí! ¡Avenen, avenen! Y hasta matándome, en su frente broma, en su dor de su cuerpo al bailar No entendía por qué, era mi niñez, el dolor de su pecho al bailar Con tu rincón, con tu minas de mar, bailando y pidiendo perdón No entendía por qué, era mi niñez, al ser la mirada, por fin me entendí Desde que te vi, yo me enamoré, menos que muchas veces, los del amor Por eso es para ti, digo más que pasión, con fuerza y elegancia, somos del tuyo sonar Desde que te vi, yo me enamoré, menos que muchas veces, los del amor Por eso es para ti, digo más que pasión, con fuerza y elegancia, somos del tuyo sonar ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡Eso sí! ¡Fuerza Moreno, fuerza! ¡Fuerza Moreno, fuerza! ¡Fuerza Moreno, fuerza! ¡Fuerza Moreno! ¡Hey, hey! ¡Rego Mamá! ¡Fuerza! ¡Esta es para mí, Lorenita! ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza chinita! ¡Fuerza! ¿Dónde está la guanadita? ¡Arriba! ¡Y estos morenos! ¡Una patraqueadita! ¡Esa patraqueadita! La mujer perfecta estoy buscando hoy La mujer perfecta estoy buscando hoy Alguien que me quiera que me ame así La voy a encontrar Si yo estoy buscando a la mujer perfecta Si yo estoy buscando a la mujer perfecta La mujer perfecta estoy buscando hoy 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 No se baila... ¡Ey! 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 La mujer perfecta estoy buscando hoy La mujer perfecta estoy buscando hoy Alguien que me ame así, tal como soy yo, alguien que me ame así, la voy a encontrar, si yo estoy buscando a la mujer perfecta, si yo estoy buscando a la mujer perfecta. Alguien que me ame así, tal como soy yo, alguien que me ame así, tal como soy yo, alguien que me ame así, tal como soy yo, alguien que me ame así, la voy a encontrar, si yo estoy buscando a la mujer perfecta, 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 si yo estoy buscando a la mujer Voy a encontrar, no lo vas a dudar Voy a encontrar, no lo vas a dudar